¡Suscríbete! El show de Mr. You Got It. You Got It, take it away, vámonos. El show donde nacen las estrellas. Con lo mejor de la música norteña. Música grupera. Música ranchera. Música tejana. El show de Johnny González. All right, all right, all right, all right, all right, mis amigos, bienvenidos a show de su amigo Johnny y Nora Canales. Tenemos su show tremendo, ¿verdad, Nora? Claro que sí, Johnny, fíjate nada más. Tenemos unos grupos y un mariachi. Y no cualquier mariachi, Johnny. No, no. Estos muchachos se trajeron el trofeo de Houston. Del Houston Livestock Rodeo. Se ganaron número uno. Y fíjate de dónde son. Ellos son mariachi real del Valle. Un aplauso que se oiga bonito para el mariachi, por favor. Pero son de Rio Grande City y Roma, Texas, ¿verdad? Y Midway y el Rancho del Hacha y el rancho. Ay, ¿qué pasó? Claro que sí, Johnny. Y desde Monterrey viene y nos visita Laura, Denise y Los Brillantes, que traen su estilo country texano, norteño, country norteño. Así es que prepárense para un programa bueno, hecho con toda la mano, con una música, con un ambiente que les va a encantar. Laura, Denise viene desde Monterrey, Nuevo León y traen norteño country, que es algo que canta en inglés con español. Y ahora estos muchachos que son nacidos aquí en Texas, cantan las raíces mexicanas, mariachi, que más mariachi, ¿no?, que las raíces de nosotros. Y le queremos agradecer mucho a Audio Técnica, muchísimas gracias por el patrocinio de sus micrófonos. Es por eso que pueden oír y escuchar a los muchachos cantar en vivo, porque tanto Laura, Denise, muchachos, ustedes también del mariachi real de Valle van a estar en vivo. We're live, ¿verdad? Live, live, ok. Y los aplausos no son… Habemos como cinco aquí, ya planan como 500, pero no hay cuidado. La onda es que ustedes sepan que la música de nosotros todo el tiempo la llevamos en nuestra sangre y nunca nos olvidamos de ella. Claro que sí, Johnny. ¿Para qué me haces llorar es la primera selección? Pues, ¿no traes el cheque? Pues, va a estar. Diosito mío, por eso hiciste Los Hombres, ¿verdad? Ok. María Sirreal del Valle. You got it? Take it away. Eso, échale. Hoy no más, hoy no más. Hoy no más. Hoy no más. Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Eso, eso Menos de dolor Si yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Y hoy me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti ¡Ay, amor! Hoy nomás, hoy nomás Eso, 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 eso Yo creo que para las canciones así de sentimiento Verdad que apenas mariachi Verdad que sí muchachos Yo creo que, no, no, qué bárbaro Ahora vamos a ir, vamos a escuchar Árboles de la Barranca Vamos a mandársela a los dueños de Los Altos de Jalisco Es restaurante allí La familia León Todos son allá de Arandas y Jesús María, Jalisco Que en cuerpo nos están ayudando también Con la pared de la raza valiente Que también les queremos agradecer Porque es una familia que viene desde Jalisco Y vinieron y lograron el sueño americano Johnny, a base de puro trabajo Y ahora gracias a Dios les está yendo mucho, muy bien Y los felicitamos Y entonces a toda la gente bonita Que está aquí en Estados Unidos Que vienen de México Árboles de la Barranca All right, to my friend, George Strait That lives in Rockport, Texas Ahí pegadito con nosotros Al rato nos va a dar una entrevista Yo quiero que cante George Strait La que grabó con mariachi también En el programa, ¿ok? So Jorge Derecho This is for you and your family Mariachi Real del Valle You got it? Take it away Hoy nomás, cúrense, ahí va Arboles de la Barranca Porque no han emberdecido Es que no Los han regado con aguas del río florido Y me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y que suene bonito el acordeón Sí, señor Ya me voy A la Barranca A sembrar Surcos de arroz Yo te enseña de chamaca Como se manguernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar All right, all right, all right, all right Claro que sí, Johnny No se nos vayan Continuamos con más mariachi Real del Valle Después de su mensaje ¿Tú got it? Take it away Eso